Puede ser una causa, puede ser la persona que amas, puede ser tu mismo incluso. Y sentimos, bueno, como banda, que este tema entroba también todo lo que significa en las nuevas ocho canciones que hemos lanzado. Tiene toda esa energía, revela todo ese camino y también te da esperanza. Este tema se llama El juego que nos dio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.